¿Por qué lloras? Lucía Me voy a casar con el hombre que amo y me ama No me voy a olvidar de ti, de mi mamá, de mi familia Voy a estar bien Tranquila No me hagas llorar que se me va a arruinar el maquillaje Hermana ¿Por qué lloras? Oye ¿Qué pasa? Lucía No te puedes casar con Paolo ¿Por qué no? Porque... Porque yo estoy embarazada de él ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? ¿De Paolo? Yo te lo juro que no sabía Cuando yo lo vi vestándose en el parque Yo le dije que te dijera la verdad, hermana Yo no lo sabía, te lo juro Yo no sabía que él era tu novio ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace Paolo con mi hermana? ¿Qué? 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 Es cierto? No... Te estoy esperando un hijo de él Y yo le dije que te dijera la verdad Pero no lo hizo No puedes casarte, hermana, por favor Por favor ¿Lucía? Te vi con mi hermana ¿Con tu hermana? ¿Con tu hermana? ¿Qué hablas? ¿Estás loca? ¿O qué? Yo lo vi hace un rato ¿No? Yo he estado en mi casa Tengo tres meses de embarazo No puedes casarte con mi hermana ¿Así que le vas a decir que no lo harás? No, 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 no ¿O qué? Yo no le pienso decir nada a tu hermana O sea, si estás con mi hermana Sí, yo estoy con tu hermana y la amo Yo no tengo nada que ver con este bebé Yo te dije que no podía tener bebés No ahora Tú no me puedes hacer esto Tú le vas a decir a mi hermana Que no te vas a casar con ella Mira, Lucía Estoy siendo claro contigo No lo puedo hacer más fácil Así que le dices a mi hermano Se lo digo yo Tú no le vas a decir nada ¿Ya escuchaste? ¡Paolo! ¡Paolo, ven! ¡Paolo, no te vayas! Estás muy hermosa, amor Yo sé que es de mala suerte ver a la novia antes de la boda Pero... No me resistí También venía a decirte que nos están esperando ¿Por qué demoras tanto? ¿Qué tienes? ¿Te pasa algo? ¡No me vuelvas a besar nunca más en tu vida! ¡Eres un mal hombre! ¡Un canalla! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Yo me quería casar contigo, Paolo ¡Pensé que eres el amor de mi vida! Pero lo soy, amor ¡Eres un desgraciado! ¡Déjame en paz! ¡Aらgu8! ¡Más! ¡Se expuso! ¡Más! 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 ¿Qué le has dicho? Le dije toda la verdad Yo no iba a permitir que mi hermana se case con un hombre como tú ¿Qué has hecho? ¿Cómo se te ocurre decirle eso ahorita? ¿Qué tienes en la cabeza? Tú nunca lo ibas a hacer, tú nunca le ibas a decir la verdad ¿Pertendías casarte con ella y engañarla al igual que lo hiciste conmigo? No puedo perder a Katy, Katy no me puede dejar ahorita Yo la amo de verdad y yo sé que ella también me ama ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso que tienes en la cabeza? Tú no mereces una mujer como mi hermana ¡No la mereces! ¡Yo la merezco! Así que cállate Lucía, ¿dónde está tu hermana? Pasó llorando ¿A dónde se fue? Paolo, dime qué pasa por favor ¿Hija? ¿Katy? ¿Qué pasa hija? ¿Qué tienes? Estoy llorando de felicidad ¿Quieres saber qué le pasó a Katy? Pregúntele a ella ¡Ella ha ocasionado todo esto! Si quieres una responsable, es ella Lucía, no estoy entendiendo nada, por favor ¿Qué pasa? Dime Iré a buscar al amor de mi vida Hija, por favor, ¿qué está sucediendo? Sí, mamá Amiga, ¿qué pasa? El cura está preguntando por los novios ¿Todo está bien? Sí, hija, estamos angustiados, por favor Necesitamos saber qué está pasando Me van a disculpar, yo tengo que ir a ver a Katy que comete una locura Ay, Dios mío Ayuda a mi hija, por favor No sé qué está pasando Tranquila, señora Tranquila, señora No No, mi vida ya no tiene sentido Amor, 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 amor Tranquilízate Déjame Tranquila, por favor, tranquila Piensa bien las cosas No hagas ninguna locura, por favor Ven No Ven ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste, Paolo? ¿Por qué? No entiendo, ¿de qué estás hablando? Explícate Yo te amaba Yo te amaba, te amaba Amor, por favor, tranquilízate Y vamos a la boda Nos están esperando No Yo te amo ¿Cómo me puedes decir que me amas? Paolo, vas a tener un hijo con mi hermana Con mi hermana ¿De qué hijo hablas? No es cierto ¿Cómo puedes mentirme en la cara? Eres un mentiroso Mi amor, por favor, créeme No Yo pensé que le ibas a decir la verdad Pensé que se lo ibas a decir el día que te vi besándote con ella en el parque Te dije que se lo dijeras ¿Qué me dijiste? Yo a ti no te conozco, recién te he visto hoy día Eres un círico Sigues negándolo Este hijo que espero es tuyo Y tú lo sabes Yo te dije que ese hijo no es mío Yo sé que ese hijo no es mío Hermana, por favor Por favor, no cometas una locura Entonces mi hermana sí te dijo que estaba embarazada Amor, por favor, tranquilízate y hablemos las cosas bien Hermana, por favor, no cometas una locura, ¿sí? Este hombre no vale la pena No lo hagas Perdóname Tienes razón Él no vale la pena Y tú tampoco Perdóname Quédate con él Y tú quédate con tu hijo No quiero que me hablen nunca más Amor Yo quiero estar contigo Yo quiero formar una familia contigo Como siempre lo hemos planeado Eso lo hubieras pensado antes de traicionarme, Paolo Hermana, perdóname, por favor, perdóname Yo no quería hacerte eso Dame tiempo Sí Dame tiempo Cuida de ese bebé Es lo único que importa ahora Y olvídate de mí ¿Tú crees que pueda sanar la herida de la traición que le dejó su hermana? Amor 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 Amor